Lo que siento que su verdad es neta A mi la pasión te gozí No vi un desvento Así arrojando la protección Eso es amor, no sé Yo soy eso, pero es pasión Ya en la noche la tengo bien Ya grito eso que dijo Todo el genio viene a ser Un corazón, te lo ves Un corazón Eso es un genio Te lo he estimado Soy pasión Olvido Mi corazón Me cuento